¿Cómo no? Claro que sí. Ya había habido algunos casos de hermanos sacerdotes contagiados, pero había sido en Matamoros. Y el señor obispo sí confirmó que uno de los padres de aquí de Reynosa, el padre Gilberto Vázquez, está contagiado de COVID. Está el espárroco de la parroquia de Cristo Rey, aquí en Reynosa, en la Colonia Petrolera. Y pues bueno, está cumpliendo con todas las recomendaciones y está aislado y pues está siendo atendido. Está en su casa, no está hospitalizado. Esperemos que salga adelante. Pero sí es el primer sacerdote de aquí de Reynosa. Entre las personas que trabajaban con él, hermanas, los demás miembros de la iglesia, ¿se tienen observación también? Sí, inmediatamente que se supo de la situación del padre, se comunicó a las personas que habían tenido contacto con él, también para que estuvieran atentas, se aislaran, estuvieran en observación. Y en dado caso, pues hacerse también la prueba. Pero sí están todos advertidos. Por eso el señor obispo ha estado haciendo público las enfermedades de los sacerdotes. Respecto a la fecha de apertura de iglesias, vemos que debido al aumento de contagios se ha prolongado. ¿Cuál es la fecha que se tiene estimada ahora? No tenemos fecha. Dijeron de parte del gobierno que el día 15 de julio van a revisar cómo está el semáforo epidemiológico, que ahora sí ya depende completamente del Estado. Entonces también el señor obispo está en constante contacto con autoridades del Estado para ver eso. Pero sí nos advirtieron que hasta el día 15 no se abren los templos, sino se revisa la situación. ¿Al momento no se han aplicado más pruebas en la comunidad eclesiástica de aquí de Reynosa? No, es lo mismo que el resto de la población. Ya sabe usted, cuando alguien tiene los síntomas, es preferible aislarse inmediatamente. Y en dado caso, hacerse la prueba cuando sea necesario, ¿verdad? Porque si hay pocas, sabemos que hay pocas pruebas.